Buscaban a un hombre por homicidio ocurrido en Miami, el sospechoso identificado como Dayton BLD, 28 años, disparó a dos agentes en una parada de tránsito, luego robó otro vehículo y fue a refugiarse en un hotel, allí tras un intercambio de disparos falleció, se espera que los dos oficiales se recuperen de sus heridas.